¡Largaron el premio Top One Sky! Salen en lucha las competidoras, tratan de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista. El 5 Reserva estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7 Argentina Mía, que va decididamente en busca la vanguardia. A la tercera ubicación lo viene haciendo por el centro de la pista, el 8 Cíter Hood. Más abierta ganando terreno en busca la vanguardia, el 9 es claro, imbatible. Las competidoras van en busca de llave, la señora indicatoría de los 600 metros con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro del 5 Reserva. Pequeña ventaja sobre el 8 Cíter Hood, que va decididamente en busca la vanguardia. Más abierta viene corriendo el 9 es claro, imbatible. A la cuarta ubicación, por dentro del 7 Argentina Mía, desde el fondo viene atropellando el 3 Charmin Ruler. Descuentan los últimos 250 metros por disco, pasa a comandar la carrera del 8, va estirando ventaja sobre el 5, el 7, el 13, el 9. Descuentan los últimos 100 metros por disco, corre fácil la vanguardia número 8. Pocos metros por disco, con Juan Carlos, Chupino no niega fácil, galopándose por el 8, Cíter Hood. Varios cuerpos de ventaja sobre el 5, Reserva tercera el 7, Argentina Mía. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!